Amigos de Lucha Música MX les habla su amiga Lini Maravilla Este video es para mandarte muchos abrazos Pueden ser mucho, nos vemos bien por aquí Este pedacito es tuyo Y ella se mueve, ella se mueve, ella se mueve pa' arriba y pa' abajo Papá, ella se mueve, ella se mueve, papá Ella lo mueve, ella lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve Y las mujeres con la mano bien arriba Las salteras con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Ella se pega para atrás Para atrás, para atrás Ella se pega para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás ¡Pami! ¡Nosotros somos la TELMOELTO! Tiene algo para que las chicas se vayan a poder Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Este pedacito es tuyo 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 Oye, Lumi Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Invita a escuchar Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo SeLEY